Cada uno de los presentados de esta obra refleja nuestra cultura. Por ejemplo, el mate, la amistad del mate, el compartir, es de nuestra cultura, es de nuestra cultura. Como decía anteriormente, el desconche de una chóloga es parte de nuestra cultura. Puedo perfectamente explicar a través del desconche de una chóloga, porque lo viví, lo hice. Nací viéndolo en Ángel Món, Puerto Món. Y bueno, en el sur hicimos conserva. Mucho desconche, mucho desconche. Entonces, como tengo esa vivencia, más la habilidad manual, artesanal, esa mezcla me permite lograr las distintas obras. En mi tiempo activo, laboral, en las construcciones, fui conociendo, fui conociendo cómo poder doblar algo, cómo poder soldar. Sé que un buen latón, un buen latón, puedo darle forma. A través de temperatura, a través de golpes, ir dando forma. Estuvimos durante 10 años viviendo, habitando la Patagonia. Me hice marino, me hice buzo. Y toda esa experiencia vivida, esos grandes temporales, ese buceo, extracción de marisco, la pesca, esa inmensidad del sur, el bosque, el mar. Trato de fijarla hoy día, trato de fijarla en el tiempo que permanezca a través del metal. Y así, cada una de las piezas refleja nuestra cultura. Que yo la transmito en esta oportunidad a través del fierro, mezclado con la experiencia de vida, pero es nuestra cultura. Así que los invito, vengan, les va a gustar, les va a gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!